¡Largaron! Comienza la competencia con el número 2, tomando la iniciativa por el lado interior. Por afuera queda el número 8 en segundo lugar. Más atrás el número 3, el 4, el 1, el 9. Cierra la marcha el número 7. Descontados los primeros metros de competencia, el 2 continúa comandando las acciones. Distancia medio cuerpo al 8 que va a buscar el puntero. Por afuera queda el número 4. A un cuerpo de este el número 1, a dos largos queda el 3, el 9. Cierra la marcha el 7. En el ingreso al codo el número 2 continúa marcando el camino. Distancia ahora medio cuerpo al 8 por el lado exterior. Más afuera queda el número 4. A dos largos más atrás queda el número 1. Pasada a la mitad de codo. No hay variantes, hay lucha en la delantera. El 2 por adentro, el 8 por el medio. Por afuera queda el número 4. A tres largos queda el 1. Y los competidores hacen el ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 2. Con pequeña ventaja por los palos. Sale más atrás el número 8, el 4, el 1, el número 3 y el 7. 250 metros, hay lucha a la vanguardia. El número 8, pequeña ventaja por el lado exterior. Lo sigue este número 4 que ahora lo emparda. Más atrás queda el 2 y el 1. 150 metros finales. Lucha cabeza a cabeza entre el 4 y el 8. Más atrás queda el 2 y el 1. 50 metros finales. El 4 y el 8 pelean hasta la línea. Se queda el 8 con la carrera. Más atrás queda el 4. Cruzaron el disco. Más atrás queda el 4 y el 8. Más atrás queda el 4. 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 Gracias.